Las políticas redistributivas son muy importantes. Con ellas se puede modificar el reparto de los ingresos por la riqueza que se generan en la actividad económica cuando se usan el trabajo, los recursos naturales y el capital para producir los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Estas políticas actúan, como se sabe, principalmente a través de los impuestos y de los gastos públicos, trasladando los recursos de un sujeto a otro. Por tanto, son un buen instrumento para corregir los desequilibrios originales y lograr más equidad, por lo que han sido siempre muy apreciadas por las izquierdas que desean lograr ese objetivo. Lo estamos viendo estos días cuando se insiste tanto en establecer impuestos sobre beneficios extraordinarios o grandes fortunas para poder financiar gastos destinados a ayudar a quienes sufren en mayor medida la crisis económica. A mi juicio, sin embargo, tienen tres grandes inconvenientes que las izquierdas no suelen tener en cuenta. En primer lugar, no está asegurado ni mucho menos que estas políticas redistributivas terminen mejorando el reparto originario de la renta y la riqueza. Todo parece indicar, por ejemplo, que el gasto social, típicamente redistributivo, beneficia en España a las rentas medias y personas jubiladas, pero no a las más bajas y a los jóvenes. Y nuestro sistema impositivo tiene también elementos que, en lugar de mejorar, empeoran el reparto de la renta y la riqueza. Por otro lado, aún suponiendo que las políticas redistributivas se utilizaran bien y disminuyeran efectivamente la desigualdad, tienen otro problema. Si el desequilibrio o desigualdad original es muy grande, tan grande como el que se produce hoy día en casi todas las economías del mundo, y desde luego en la española, se necesitarán políticas redistributivas tan potentes, tan costosas, de tan amplio alcance, que es muy difícil que se puedan financiar o incluso que no generen un rechazo frontal por parte de grandes grupos sociales. Finalmente, y esto es lo que me parece más importante, las políticas redistributivas no pueden modificar la situación de partida que produce los grandes desequilibrios en el reparto. Como mucho, estas políticas podrían paliar el problema, aliviar la desigualdad y disminuir, en alguna medida, esos efectos tan negativos de la enorme concentración de la riqueza y del poder sobre los mercados que hoy día existen en nuestro tiempo. Ante la gran inundación de desigualdad que se viene produciendo en las economías contemporáneas, no puede bastar con achicar con cubos. Sin renunciar a curar a posteriori, el objetivo de las políticas económicas de izquierda debería ser otro, producir y consumir de otro modo para que en ese momento originario de la actividad económica no se produzcan las grandes desigualdades. Las izquierdas deberían dedicarse a promover experiencias concretas y reales de otro tipo de utilización de los recursos productivos, el trabajo, el medio ambiente y el capital. No basta con tratar de repartir mejor lo previamente muy mal repartido. Hay que crear otro modelo de empresa, generar nuevas finanzas, poner en marcha canales circulares y sostenibles de distribución, desmercantilizar el trabajo y los recursos naturales, crear mercados de cercanía y accesibles. Si de verdad se quiere cambiar el mundo, no vale con poner parches a lo viejo. Hay que construir desde abajo ya otro tipo de economía y otro tipo de seres humanos, de sujetos económicos.